Buenos días, buenos días, tardes, noches, dependiendo de pues la hora en la que estén viendo los videotutoriales, pues como les cuento ya hace rato, es importante que ustedes estén viendo los videotutoriales, pero si no es importante el momento para mí que lo estén viendo, pero sí que lo estén viendo completo, que estén viendo nuestros videotutoriales. Bueno, siguiendo con esto, pues la idea es que hoy viernes 26 de marzo a las 8 de la mañana sigamos con la sección de videotutoriales trabajados para circuitos resistivos, en este caso traemos un circuito resistivo que es compuesto, está compuesto de serie y paralelo, este va a ser un circuito mixto, ¿sí? Y este circuito mixto yo lo dividí en secciones, entonces miren, acá tenemos una sección, esta sección que traje acá a colación, la roja, que en este momento tenemos, esta rojita, solo la roja, es un circuito que es en serie, solo la roja la que tenemos ahí, esta que estoy señalando, la roja. Esta es un circuito en serie que está compuesto de 3 resistencias de 10K. Ahora, la sección amarilla, ¿sí? La que tengo ahí amarilla, esta sección amarilla, que está apareciendo en este momento, está compuesta de cuántas resistencias? De una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, cuatro, cinco, seis, siete y ocho resistencias, todas de 220 ohmios. Y están en qué? Y están en paralelo, entonces la sección amarilla es un circuito en paralelo, donde está compuesto por ocho resistencias. Y ahora me voy con la aguamarina, la aguamarina que tengo en este momento acá señalando, es una sección también de otro circuito en paralelo, que viene por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho resistencias. Entonces tenemos que aguamarina, como amarillo, son secciones de circuitos en paralelo. Y la única que es distinta acá en este momento es la roja, en este momento, y la roja es de un circuito en serie, ¿vale? Bueno, ahora yo quiero ir un poquito más allá, más a fondo, y empezar a trabajar, ¿cierto? Los cables, continuidad de los cables, y si un cable llega a estar roto o no. Entonces, mire, me gustaría hacer esta, esta anotación. Entonces, para acá, este es el circuito en serie. Este que estoy señalando es el circuito en serie. El circuito en serie, lo voy a señalar con este cablecito rojo. Acá tiene el inicio. Como está iniciando acá, yo quiero ver dónde finaliza. Ese circuito puede finalizar acá. Acá el cable, el cable puede finalizar acá, finaliza acá, finaliza acá, finaliza acá, finaliza acá, y finaliza acá. Si vemos, el cable va por aquí, va por aquí, y acá no está roto. Sigue. Y acá no está roto. Sigue, miren. O sea, como que el vuelo hizo varios recorridos. Mire, llegó acá, el avión despegó, siguió por aquí, y acá llegó a un objetivo. Después llegó acá. El cable no está roto en ningún lado. Eso que quiere subjetir, que todo ese cablecito, ¿sí? Es el mismo. Miren, todo este cable es el mismo. Ahora, si yo observo por acá, también viene el mismo cable por acá. Tiene el mismo cable por acá. Tiene el mismo cable por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Eso qué querría decir? Voy a hacerlo ahora con cable amarillo. Quiere decir que es lo mismo como si este estuviera conectado directamente de aquí a acá. Como si estuviera ahí conectado este de aquí a acá. De aquí a aquí. 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 Porque no está partido ese cable en ningún momento. Miren, de aquí a aquí. Es como si tuvieran un cablecito directo de aquí a acá. Y otro desde aquí hasta aquí. Y otro cable desde aquí hasta aquí. Y otro cable desde aquí hasta aquí. Y otro cable desde aquí hasta aquí. No está roto. El cable yo no lo veo roto en ningún momento. No está roto. ¿Ven? Entonces, eso es como importante entenderlo ahí. Todo ese cablecito es como si estuviera uno solo. Miren, el cable negro en ningún momento está roto. Ahí no lo veo roto en ningún momento. ¿Vale? Bueno, esa era la parte de arriba. Las entradas. Pero ahora voy a hacer la misma metodología para ver el cable de las salidas. El cable de las salidas. Entonces, ahí estaba viendo el cable de las entradas. Que lo hice con un colorcito que era que como rojito. ¿Listo? Entonces, por acá con un plumón rojo ancho. Cogí y dije, miren, todo esto es un cablecito. Viene acá. No está roto. No está roto. Es el mismo cable. Es como si el cable no estuviera partido en ningún lado. Sigue nuestro cablecito. Sigue igualito ahí. Sigue igualito. Llega por aquí. Por aquí. Bueno, acá no está cerrado. Ahora dice cerrado. Viene por aquí. Y miren, el cable está roto. No. Es como buscar el puente. Está quebrado. ¿En algún lugar está quebrado? No. No lo veo en ningún lugar. Pero bueno, el rojo. ¿Cierto? La entrada. Ahora con la misma metodología vamos a hacer la salida. La voy a hacer la salida de color verde. ¿Listo? Hagámoslo. Bueno, de color negro. Hagámoslo de color negro. Entonces, la salida. Para la salida voy a tomar este énfasis que estoy señalando. Y voy a ver si este cable está roto en algún lugar. Por acá sigue derecho. Sí. O sea que, este cable va derecho a dónde. Acá, este vuelo. Llega acá. Llega a este aeropuerto. Llega a este aeropuerto. No está roto en ningún lugar. Acá no está roto. Lo mismo por aquí. No está roto. Llega acá. ¿Vale? Aunque ahí, como que baje mucho. Este bajó mucho. Llega por aquí. Acá tiene que cerrar. Miren. Llega por aquí. El cable no está roto en ningún momento. Entonces, es como si fuera un cable directo. ¿De dónde? Desde este punto hasta acá. O desde este punto hasta acá. Es como si fuera uno directo. Pero también aquí. Miren que acá. Esta resistencia. También viene por aquí. Y está conectada. Y las otras. Y esta. 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 Así cabe notar bien. Que entonces tengo. A grandes rasgos tengo dos cables. Tengo el rojo. Y tengo el negro. Tengo dos cables. ¿Sí? Entonces. Para este circuito que estamos trabajando. De circuitos mixtos. Eso es importantísimo. Porque de aquí. Cuando yo saque. Ya. Cuando empiece a sacar mis. Resistencias equivalentes. ¿Se acuerdan que este era un circuito en serie? El que tengo en rojo. ¿Se acuerdan que por allá había el que estaba en amarilla? Era un circuito en paralelo. Este es un circuito en paralelo. ¿Se acuerdan que por acá tenía otro circuito en paralelo? El que era agua marina. Miren. Esos circuitos que habíamos hablado. ¿Sí? O que estaban dibujados con estas figuras. Que este era uno. Que este era otro. ¿Cierto? Ahí lo moví todo. Que este era otro. Y que este era otro. ¿Sí? Entonces los voy a dejar apartes. Y de esos circuitos que tengo acá. El rojo. El amarillo. Y el agua marina. Voy a sacar sus resistencias equivalentes. Como es un circuito en serie. El que estoy moviendo es rojo. Pues me sale una resistencia equivalente. En serie. ¿Listo? De este que estoy moviendo en este momento. Ahora. Del amarillo me va a salir una resistencia equivalente. Y del agua marina me va a salir una resistencia equivalente. Es lo que viene acá. Entendiendo eso. Voy a trabajarlo acá. Miren. Este que veníamos acá. ¿De qué color era? Se me fue el color. Era rojo. Entonces. No. Ahí no. Era aquí. Entonces. Esta partecita. De mi circuito. Esta partecita. Solo esta partecita. Le voy a hacer un zoom. A esto. Solo a ese le voy a hacer un zoom. ¿Listo? Solo a este le voy a hacer un zoom. Este que tengo en este momento. Y son tres resistencias de 10K que están en serie. Me sale solo una resistencia equivalente en serie. Compuesta por 10 resistencias. Tres resistencias de 10K. ¿Eso qué significa? Que mi resistencia equivalente. De mi circuito en serie. De mi subcircuito en serie. Va a ser igual a 10 kilo ohmios. 10 kilo ohmios más 10 kilo ohmios más 10 kilo ohmios. Entonces va a ser de en total la suma de esos 10 kilo ohmios más 10 kilo ohmios. Kilo ohmios más 10 kilo ohmios. ¿Cuánto va a dar? Da 30. Les va a dar 30 aquí. La suma de todo esto ¿Cuánto da? Nos va a dar 30. 10 más 10 más 10. Da 30 kilo ohmios. Ojo. 30 kilo ohmios. Ojo con eso. Entonces de ese subcircuito que estoy trabajando. Y lo voy a colocar de un color blanquito. Para que resalte más. Entonces mi resistencia equivalente del circuito en serie. Va a ser de 30 kilo ohmios. ¿Listo? Entonces creo que por ahí voy entendiendo. ¿Listo? Entonces de ahí de ese subcircuito van a ser 30 kilo ohmios. De este que tengo acá. De este este rojito. De esta parte. Solo de la parte roja. De esta. Bien. Ahora me voy a ir a la otra sección que partí. Era esta amarilla. Entonces de la amarilla en el otro tablero. En el tablero 3. Es esta amarilla. Esta sección. Toda esta sección que tenemos en nuestro circuito. Es toda esta sección. Esta sección. Ahora de esta sección. También le hago un zoom. Así como hice en el anterior. Miren que en el anterior. Este. Le hice un zoom. A todo este le hice un zoom. Ahora. A este. También le voy a hacer un zoom. A este que tengo ahí. Le vamos a hacer un zoom. Y es un circuito en paralelo. Es un circuito en paralelo. Compuesto por. ¿Cuántas resistencias? Está compuesto por. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho resistencias. Todas son iguales. Y resistencias. De 220 ohmios. Cuando explicamos. Circuitos en paralelo. Dimos un tip. Que si sus resistencias. Son iguales. Pues dimos un tip. Para que sacaran rápidamente. Las resistencias. Entonces. Tengo que sacar. Mi resistencia equivalente. De mi subcircuito. Equivalente. En paralelo. Donde todas las resistencias. Son iguales. De 220 ohmios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese tip? Bueno. Entonces. Si no nos acordamos. De ese tip. Por aquí. El tip era. A ver. ¿Cuál era el tip? Ya les voy a decir. Deme en un momento. Les voy a decir. ¿Cuál era el tip? De circuitos en paralelo. Habíamos hecho un tip. Que si las resistencias. Eran iguales. ¿Qué había que hacer? Entonces. Estamos abriendo ese tip. Ese tip del día. Que se vive en esa ocasión. ¿Sí? El tip. El tip de este día. Esto si mal no me acuerdo. Fue en el video tutorial. El pasado. ¿Cierto? Está abriéndolo ahí. Bueno. Mientras lo abre. Mientras no lo abriendo. Esperamos un ratito. Y creo que ahí ya lo abrió. ¿Vale? Entonces. Para el tip del día. Cuando hay varias resistencias. Que son iguales. Son iguales las resistencias. Pero son muchas. Son iguales. Creo que eso está. Más adelante. Estaba en los últimos que explicamos. Miren. Fue. A ver. Ese tip del día. Fue por dónde. Si mal no me acuerdo. Valor de la resistencia. Dividido entre cantidad de veces. Que se repite. Era este el tip del día. Valor de la resistencia. Dividido entre las cantidades de veces. Que se repite. Si son resistencias. Si son resistencias. Que se repiten. En un circuito. En paralelo. Entonces. Voy a tomar este pantallazo. Y es el que voy a trabajar. ¿En dónde? En este circuito. Que estamos haciendo. Entonces. Voy a colocar mi tip del día. El tip del día. De ese momento. Y el tip del día. Me decía. Que era las. El valor de las resistencias. Dividido entre la cantidad de veces. Que se repite. Este era el tip del día. Solo voy a dejar eso. Ese de tres cuartos. Será para ese momento. Esa explicación. Pero. En este momento. Solo voy a dejar esto. Solo voy a dejar esto. Y lo voy a colocar acá. Entonces. La resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente. Va a ser igual al valor. De las resistencias. ¿Sí? Va a ser igual al valor. De la resistencia. Dividido entre la cantidad. De veces. Que se repite. Listo. Vamos. Ya lo tengo ahí. Entonces. Va a ser igual. ¿A qué? Valor de la resistencia. La resistencia. ¿Cuánto es que vale? Entonces. La resistencia. Por ahí la tengo. Y me dicen. Que es de 220 ohmios. Listo. Ya sé. Entonces. La resistencia. Es de 220 ohmios. Sale. Listo. 220 ohmios. ¿Y cuántas veces se repite? Entonces. ¿Cuántas veces se repite? Arriba. 220 ohmios. Ohmios. Listo. Y abajo. El número de veces que. Se repite. ¿Cuántas veces se está repitiendo esta resistencia? Se repite. Ocho veces. Entonces. Ya saqué mi resistencia equivalente. Ya saqué ahí mi resistencia equivalente. Traemos la calculadora. A ver. Calculadora. Y en la calculadora voy a hacer ese cálculo. 220. Dividido entre 8. ¿Cuánto me da? 27,5 ohmios. Entonces la resistencia equivalente es igual a 27,5 ohmios. Ya ahí tengo. La resistencia equivalente de este subcircuito que está en área roja. Bien. Bien. Entonces eso partió de un tip de un día que se les dio. ¿Y cuál fue ese día? Cuando estábamos explicando resistencias en paralelo. Cuando explicamos las resistencias en paralelo. Entonces acá yo decía que había dos resistencias en paralelo que eran de dos ohmios. Entonces yo dije, bueno, si son dos de dos ohmios, la resistencia en paralelo de estas dos va a ser ¿cuánto? Va a ser uno. Ahora de las de un noveno, de nueve, de nueve ohmios, como son dos resistencias de nueve, entonces van a ser nueve dividido entre dos, 4.5. Y de tres ohmios teníamos uno, dos, tres, cuatro. O sea que eran tres dividido entre cuatro, tres cuartos. Mire, cantidad de veces que, bueno, valor de la resistencia divide entre cantidad de veces que se repite. Porque acá lo estamos haciendo en el inicio con la de las sumas de fraccionarios. Entonces la fórmula es valor de resistencia dividida entre la cantidad de veces que se repite. Con esa fórmula saqué este circuito que es el amarillito, este circuito que es el amarillo, ¿vale? Es el subcircuito amarillo. Bien, saqué el subcircuito amarillo. Ahora tomo la misma fórmula y voy a aplicarla en este otro circuito. Entonces tomé esta fórmula y la voy a aplicar en cuál subcircuito. ¿Qué color era? Era aguamarina. Entonces me voy a dar con ese colorcito. ¿Dónde está? Está por aquí. Bien, entonces es este. Voy a trabajar este. Y a ese le voy a hacer un zoom. A este le vamos a hacer un zoom. ¿Este qué está apareciendo? Este se le está haciendo un zoom que es este. Y vamos a tomar la misma fórmula. Entonces con la misma fórmula la vamos a desarrollar. Con la misma fórmula. ¿Cómo era? Se me olvidó. La resistencia equivalente va a ser igual a qué? La resistencia equivalente de este subcircuito en paralelo, que es el segundo subcircuito en paralelo, va a ser igual a, por acá tenía. Era una división, una división, ¿cierto? ¿De qué? De, bueno, la igualdad. Esperen, coloco la igualdad. La igualdad viene por aquí. Colocamos la igualdad. Y, ¿de qué era? Espérense, fue, ¿dónde está? Entonces, ¿de qué? Del valor de la resistencia. 220. También es la misma vaina. 220 ohmios también tengo ahí. Es en lo mismo. Entonces, 220 también tengo ahí. El mismo valor. Miren, 220 ohmios lo tengo acá. Y en el otro, también está 220 ohmios. Entonces, bueno, parece que, pues, el valor se está repitiendo. ¿Y cuántas veces se repite? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Se repite ocho también? Ah, entonces también dividido entre ocho. ¿Vale? También va dividido entre ocho. 220 dividido entre ocho. ¿Cuánto era que me daba? Pues ya lo habíamos hecho. 220 ohmios dividido entre ocho nos daba 27,5. ¿Listo? Casualmente, nos dio lo mismo. 27,5. Entonces, acá ya tengo la otra resistencia equivalente, que es 27,5 ohmios. Ya la tenemos aquí. ¿Vale? Esta ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que falta? Otra vez armar todo ese circuito. Vamos a armar todo ese circuito. Entonces, decíamos que teníamos el circuito que estaba dividido entre qué. Teníamos que este circuito, yo voy abriendo espacio en cuál estoy, en qué tablero estoy, en el cuatro, voy abriendo espacio por aquí. Ah, control Z. Joder, madre, lo borré. Ay, esto no se puede, no se puede recuperar. Sí, se pudo recuperar afortunadamente. Lo que hice fue borrar el tablero en vez de copiarlo y duplicarlo. No se puede duplicar. Veamos, no se puede duplicar porque acá tengo muchos aprendices. Voy a borrar este tablero y a ver si ya lo puedo duplicar. A ver si lo podemos duplicar. La idea es ya empezar a unir todos los circuitos. Vamos a unir todos esos subcircuitos de los que salieron tanto, tanto circuito. Entonces, iba, si no estaba mal, estaba en este. Entonces, este es el que quiero duplicar. Listo, lo dupliqué. Y en el quinto, entonces voy a empezar a sumar todos esos circuitos que estaba desarrollando. No, que arranqué, por acá había un amarillo. Que estaba dividido esto en qué? En varias secciones. Si nos acordamos, estaba dividido en varias secciones. Que teníamos la sección aguamarina. Teníamos la sección que era esta, cuál era? La sección amarilla, la sección aguamarina, la sección amarilla. Y teníamos la sección por acá que era roja. Entonces voy a empezarlo ahora a unir, unir todas las secciones. Vale? Entonces vamos a empezar a unir todas las secciones. Listo. Vamos a unir todas esas secciones. Entonces, de acá voy a unir todas las secciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la amarilla ya tengo una resistencia equivalente. De la aguamarina ya tengo una resistencia equivalente. Y de rojo tengo una resistencia equivalente. Casualmente, dos resistencias son iguales. Entonces, por aquí. Casualmente dos resistencias son iguales. Por ejemplo. La amarilla ya hace uno, dos, tres. Y abajo uno, dos, tres. Es una resistencia. La resistencia amarilla, sé que es de cuánto? 27,5. No era en este, era el anterior. Este, 27,5. Entonces ya sé que la amarilla es de 27,5. Ok. Ovnias. Ovnias. Con la, con la, con su simbolito. Ovnias. Ahora la sección aguamarina, ¿cuál es? La sección aguamarina me dio también 27,5. Listo. Dibujemos la E. Plumón. Aguamarina. Uno, dos, tres. Y ahí están las tres. Listo. Esta es de 27,5. Ovnias. Sale. Y ahora, ¿cuál me queda? La roja. Que esta era en circuito en serie. Y la circuito en serie me dio 30 kilovnias. Entonces, vámonos con la roja. Vamos a hacer esto de color rojo. ¿Dónde tengo? Ah, mirelo. Acá está el tablerito. Entonces, va a ser con plumón rojo. Entonces, viene uno, dos, tres. Y acá. Y esta va a ser de 30 kilovnias. 30 kilovnias. ¿Vale? Pues vamos a verificar. Vamos desde el circuito inicial. Entonces, tenía una resistencia que eran 10, 10 y 10. Da 30 kilovnias. En el otro, 220. Va a ser 228. ¿Nos dio cuánto? Nos dio 27,5. Por acá, 27,5. Entonces, voy a sumar ya después eso. Aquí en este circuito que estoy haciendo. Entonces, para esto, las voy a sumar. Voy a cerrar el circuito. Cerremos el circuito. Por aquí se cierra el circuito. Y vamos a sumar 30 kilovnias más 27,5 kilovnias más 27,5 ovnias más 27,5 ovnias. ¿Cuánto me da esto? Para tener mi resistencia equivalente total del circuito. La total. Entonces, se suman todas. Entonces, va a ser. ¿Va a ser qué? Va a ser 27,5 ovnias. Por ahí tengo. 27,5 ovnias más 27,5 ovnias. ¿Cierto? Por ahí más. ¿Más quién? Más la misma vaina de la otra resistencia. 27,5 más 27,5. También ovnias. Pero me falta la otra. No la he puesto todavía. Ya la pongo. Más la de 30. Más por acá. Me falta la de ¿cuánto era? De 30 kilovnias. Más la de 30 kilovnias. Entonces, más la de 30 kilovnias que está por aquí. Tengo que abrir un poquito de espacio. Si no, no me alcanza a entrar kilovnias. Los ovnias por aquí. Control-C. Control-V. Lo ponemos. Kilo ovnias. Esta vaina va por acá. Entonces, abramos espacio. No hay espacio. No tenemos espacio. Abramos espacio. Abran espacio. Aquí entran los ovnias. Abran espacio. Vamos abriendo espacio. Acá abrimos espacio. Colocamos ovnias por aquí. Y sumamos todo. A ver cuánto nos da esta vaina. Uy, no. Todavía no hemos abierto suficiente espacio. Hay que abrir un poquito más de espacio. Hay que abrir un poquito más de espacio. Y sumamos todo. Entonces, cojan una calculadora. Y, pues, mientras ya moro con esta logística, vamos haciendo esto. ¿Cuánto nos va a dar? Entonces, listo. Un momento. Un momento. Todavía no termino este video tutorial. Y ahí sí ya vamos a la sección de preguntas. 30 kiloovnios. 30, 1, 2, 3, son 30 mil. Más 27.5. Más 27.5. ¿Cuánto me da? 30, 30 mil coma cero cincuenta y cinco. Entonces, me dio 30 mil coma cero cincuenta y cinco. OVNios es la resistencia que me está dando del circuito equivalente para el total. Con esto, finalizo la sección ya de formación para resistencias en mixto. Finaliza esta grabación. La sección ya de formación para resistencias en mixto.